Según los datos del Observatorio de Vivenda de Galicia, dependiente de la Consellería de Infraestructuras y Vivenda, en un año el importe medio de un alquiler en Ourense ha experimentado un incremento de algo más de un 6%, el más elevado en términos porcentuales de las siete ciudades gallegas, hasta situarse en 387,4 euros, lo que supone 22 euros más que en 2017. Desciende la oferta y suben los precios porque la demanda sigue existiendo. Las cifras actualizadas a 31 de julio señalan que en Ourense se firmaron 964 contratos en lo que va de año, un número que si se extrapola todo el ejercicio se situaría en algo más de 1.650, por debajo de los 1.816 suscritos durante el año pasado. Aunque por volumen de alquileres Ourense está en la cuarta posición a nivel autonómico, en lo que respecta al importe medio, pese a la subida del 6%, los precios de las rentas son superiores en Vigo a Coruña, Pontevedra y Santiago. La cantidad que se abona de media por un alquiler en Ourense permanece, sin embargo, por debajo de la media de toda Galicia, que durante este año se sitúa en 395 euros.